Música Diferentes actividades cumplirá el Comité de Seguridad de Guapante Grande de la Parroquia de San Andrés en el transcurso de las festividades en honor a la Virgen del Rosario a desarrollarse del 6 al 8 de octubre del 2023 con el afán de garantizar la seguridad de la ciudadanía que asista a estos eventos En el tema de seguridad estamos trabajando conjuntamente con la Teniente Política también con las comunidades cercanas como Yachil Central que está apoyándonos en el tema de seguridad y también la seguridad privada que estamos incluyendo y también con la seguridad que tenemos dentro de la comunidad vamos a trabajar en tres puntos del día de la tarde y la noche cuidando todo lo que son los vehículos que están alrededor también y eso trabajando en el tema de rondas también como ya mencioné el tema de seguridad estamos trabajando en lo que son las tarifas ya las personas que agreden en tema de si ya entran en robos o en tema de robos de ganados tienen una multa de 500 dólares también se aplicará a justicia indígena también y también a las personas que pasen ese agrede con esas situaciones se estarán llevando lo que es a la comunidad cercana como es las comunidades cercanas para que se quede encerrado hasta el día que termina las festividades y posteriormente se tendrá que pagar una multa y también las sanciones correspondientes como tenemos competencia jurídica nosotros podemos tomar esas medidas de acuerdo a los requerimientos de la comunidad para que la seguridad más control de la comunidad esté mejor ya saben que las festividades muchas veces por lo que es del alcohol pueden sobrepasarse y tenemos que tener esos reglamentos para que la festividad se lleve de mejor manera también mencionaron que ese día también las personas que hagan actos violentos entre peleas y eso tiene una multa de 300 dólares igual se quedará encerrado hasta que se terminen las festividades incluyen también si aquí hay un atercado así, no sé, un problema también tener una multa de 100 dólares igual también con un encierro hasta que terminen las festividades eso quedaría advertido a las personas que vienen a la comunidad estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional también estamos trabajando con las comunidades aledañas y también con la dentro de la comunidad con la seguridad de la comunidad de Guapante Grande solamente para que las personas que vengan a las festividades se sientan seguras y para que estén tranquilas, que aquí va a estar conjuntamente entre todos trabajando por el tema de seguridad, incluyéndome a mí también estar en la parte de las rondas cuidando todo el tema que pase en una excelente festividad, porque eso se trata, no? es una festividad por nuestra Madre Santísima Virgen del Rosario y eso queremos que pase un momento ameno todas las personas que nos vienen a visitar Madre Santísima Virgen del Rosario Madre Santísima Virgen del Rosario andere Madre Santísima Virgen del Rosario